bienvenidos lo primero y bienvenidas tanto a los nuevos como a los que estáis cada semana ya sabéis que lo que hacemos aquí es una clase de español en la que nos juntamos todos y aprendemos cosas de vocabulario charramos un poquito que es hablamos un poquito de manera informal entre nosotros nos contamos qué tal ha ido la semana qué va a pasar cada semana en handy spanish y también hablamos de vuestras dudas os cuento también algunas dudas o algunos errores que han tenido mis estudiantes para que vosotros sepáis que no tenéis que hacer como tenéis que hacerlo vale bien vamos a como siempre a hablar sobre la agenda de esta semana vale siempre hablamos un poco de que tenemos durante la semana en handy spanish y es lo que os voy a hacer ahora mismo vale entonces que tenemos esta semana bien hoy es martes tenemos el directo como siempre a las 8 cada martes tenemos un directo todos los martes a las 8 horas de españa estamos aquí en directo vale eso por un lado por otro lado tenemos el miércoles tenemos una clase de gramática una clase de gramática en el club no sabes lo que es el club no sabes lo que es el club no sabes lo que tienes que ir a gemispenis puntocom para ver qué es esto del club ya sabéis en el club tenemos una clase cada semana nueva en directo pero además las tenéis grabadas qué significa esto que si tú no puedes venir a la clase no te preocupes porque tienes todas las clases para poderlas ver vale además poco a poco vais a ver que van a ir van a ir habiendo algunos cambios pero poco a poco ya os iré diciendo pero os va a gustar seguro de momento tenemos los miércoles la clase ya os digo de gramática y esta semana habéis votado vosotros los los participantes a los que estáis en el club habéis votado por la clase de ser y estar pero sería estar con cambio de significado cuando cambia el significado de ser y estar es lo mismo decir ser orgulloso que estar orgulloso ser verde que está estar verde todas estas cosas que a veces hay tanta confusión son las que vamos a tratar en la clase de gramática de mañana en el club a las seis y como os digo vais a tener también actividades cada clase viene con actividades para descargar y así podéis bueno pues practicar un poco lo que hacemos en clase y por supuesto si venís a la clase podéis hacerme preguntas y siempre estamos pues eso siempre nos ayudamos no sólo yo que eso me gusta mucho no sólo yo ayudo sino que somos como una familia y en el club tenemos también una aplicación privada en la que mis estudiantes hacen preguntas y ellos mismos se contestan y se ayudan y eso me encanta para el jueves para el jueves tenemos el podcast ya sabéis que tenéis un podcast cada semana los jueves y esta semana si habéis estado atentos que no es lo mismo que ser atento ser y estar atentos son cosas diferentes mañana os lo explicaré pero si habéis estado atentos a instagram no habéis visto que mañana tenemos un podcast y no estoy sola vienen dos personas no una dos personas y que hablan español pero con otro acento diferente al mío yo hablo español con acento de españa pero van a venir unos argentinos unos argentinos es decir van a venir a al podcast un chico y una chica que son de argentina y vamos a hablar de qué rasgos lingüísticos caracterizan a argentina es decir cómo hablan los argentinos y cómo hablan los españoles que qué cosas diferentes tenemos aparte del vocabulario que por supuesto hay mucho pero también vamos a ver qué formas utilizan qué cosas ellos dicen que nosotros no decimos en cuanto a morfología en cuanto a tipos por ejemplo el vos tú pero no digo nada más no digo nada más el jueves lo tendréis disponible vale así que con todo esto ya sabéis la agenda de esta semana ya sabéis lo que va a ocurrir esta semana así que vamos al lío vamos a empezar con la clase a ver la primera palabra o la primera expresión que tengo por aquí es creo que o creo voy a voy a poner un ejemplo ya sabéis que me gusta poner ejemplos para verlo más claro vamos a ver si yo te digo mañana tenemos una clase de gramática no y yo te digo creo sí es correcto decir creo sí diríamos creo que sí es decir no podemos decir creo sí creo no creo que al final de una frase no prohibido no 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 vale entonces imaginaos que yo os digo mañana tenemos directo y tú dices creo que no vale creo que sí vale pero creo sí creo no no se puede decir vale entonces qué ocurre cuál es el principal problema con esto pues que los estudiantes piensan que al final de las frases o al final de las oraciones pueden decir creo y esto no es posible o sea pueden decir creo que y no no es posible decir creo que vale resumiendo si yo quiero decir creo o i think so al final de una oración no puedo decir creo que porque creo que es como que crees estoy esperando creo que que crees creo que sí creo que no creo que mañana no hay clase creo que algo pero no creo que es solo así que por favor en la cabeza y no es posible tampoco es posible decir creo sí creo no creo que sí creo que no vale esta es una palabra de vocabulario que además ha salido creo creo que esta semana creo que fue el lunes o el viernes no recuerdo pero la palabra es cuchichear a mí me encanta como suena porque sabéis que una de mis palabras favoritas es tiquismiquis así que cuchichear tiquismiquis esas palabras así raras me encantan es hablar normalmente es cuando hablamos así muy despacito porque no queremos que alguien escuche algo vale entonces puedo decir que cuchicheas es que qué estás diciendo en voz baja que yo no puedo escuchar vale entonces cuchichear hablar en voz bajita y normalmente cerca del oído vale es que sabes qué pasa Dustin has dicho susurrar y yo veo una diferencia entre susurrar y cuchichear susurrar puede ser algo bonito puede ser algo dulce puede ser algo que te dicen al oído bien susurrar al oído suena como muy dulce muy bien pero cuchichear cuchichear es como cuando alguien está hablando y tú no estás de acuerdo con lo que está diciendo y se lo estás diciendo a tu amiga es como porque yo pienso que eso no es así y esa persona dice que estás cuchicheando que estás diciendo es como hablar en voz baja y normalmente creo que tiene un poco de matiz negativo porque es como cuchichear es como a veces hablar de otra persona sin que ella te escucha en voz baja al oído de la otra un poco así es lo que yo veo la diferencia así que no es igual susurrar que cuchichear vamos a seguir que os voy leyendo a la vez venga a ver más cosas hemos dicho creo que sí creo que no creo al final de una palabra y después tenemos cuchichear que también lo hemos dicho ahora vamos con como diríais cuando yo digo como podemos decir esto de vamos a decir por ejemplo imaginar que se cae vale estáis no sé caminando por la calle y de repente se os cae el móvil al suelo el móvil es como cuando le de la vuelta madre mía la pantalla madre mía no que tenéis como miedo ufff como decimos eso menos mal podemos decir que susto carlota es verdad podemos decir que susto pero que alivio que susto joder también podemos decirlo pero joder es si sale mal si lo levantamos y está roto o la pantalla está rota joder pero si no está rota dices ufff menos mal vamos a la siguiente mirad en este caso os he traído el objeto físicamente el objeto los objetos para que los podáis diferenciar vamos a ver la diferencia entre dos cosas que hay en la cocina una cosa es un trapo y otra cosa es una valleta trapo y valleta un trapo esto es un trapo seco para secarse las manos cuando tú estás fregando no en los platos cuando los fregas y después tenemos esto que es una valleta normalmente esta no está mojada pero normalmente está mojada y es para limpiar con agua no mojado así que cuidado porque hay una diferencia entre trapo y valleta y muchas veces en muchas lenguas es lo mismo se dice igual trapo todo pues no aquí no aquí no es trapo todo trapo y valleta vale no sé si tengo alguno más a ver dejadme que voy a mirar que creo que tengo uno más ah sí tengo uno más el último es chantaje que es un chantaje seguro que si escucháis reggaetón habéis escuchado esta palabra en más de una ocasión porque la utilizan bastante creo imaginad que alguien tiene unas fotos de Shakira no sé haciendo topless vale en la playa y Shakira no quiere que esas fotos salgan a la luz salir a la luz no quiere que salgan a la luz vale entonces qué pasa que alguien contacta con Shakira y dice dinero tú me das dinero y yo no muestro las fotos eso es un chantaje porque estamos pidiendo algo a cambio de dinero entonces es un chantaje vale y por supuesto existe la palabra vale para describir a una persona que hace chantaje cómo se llama a ver si alguien lo sabe exacto chantajista es el nombre de la persona que hace chantaje es un poco complicado quizás chantajista pues ya está yo creo que lo tenemos todos hoy hemos visto que podemos decir creo que sí creo que no pero no podemos decir creo sí creo no además también hemos visto que al final de una oración no podemos decir creo que necesitamos decir creo si decimos creo que necesitamos algo después creo que España es un país muy bonito bonito por ejemplo vale más cosas tenemos también cuchichear este verbo es para hablar en voz bajito bajita vale y normalmente al oído cuchichear vale menos mal es menos mal vale cuando algo es como que haces gracias vale menos mal después hemos visto también la diferencia entre trapo y valleta hemos dicho que el trapo es para secarse las manos es seco y la valleta es en mojado para limpiar vale y después por último hemos visto chantaje que chantaje es pedir dinero a cambio de algo y normalmente las personas que hacen chantaje pues se llaman chantajistas vale como siempre gracias por estar aquí como siempre gracias a todos los que estáis siempre bienvenidos a los nuevos nos vemos la semana que viene el martes de acuerdo y ya sabéis ya sabéis que si os unís al club podéis estar mañana también en la clase de gramática y el viernes en la clase de conversación si alguien tiene dudas o preguntas sobre esto por favor escribidme un privado y también sabéis que tenéis el grupo de telegram completamente gratis que hablamos español cada día para practicar así que si tú quieres formar parte de este grupo totalmente gratis de telegram por favor escríbeme un mensaje privado y yo te ayudo a que entres a la comunidad y nada con esto nos despedimos hasta mañana a todos los del club y hasta la semana que viene a todas las personas que estáis aquí siempre recordad jueves podcast hasta luego chao chao chao